Aclavemos al Señor, nuestro Dios. 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 Porque esta es una ley en Israel. Es un precepto que el Dios de Jacob estableció para su pueblo. Cuando lo rescató de Egipto, aclamemos al Señor, nuestro Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí. Me adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo. El que te sacó de Egipto tu destierro. Aclavemos al Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios.